Acaban de cumplir 20 años y a causa de la pandemia les resulta imposible presentar su colección de fin de año ante un público. Apadrinada por Yusuf Fofana, el creador de la marca parisina Chateau Gourge, la tercera promoción de la escuela de moda alternativa Casa 93 se sube al escenario en una película. La casa es gratuita, no es necesario tener un diploma, preconiza la igualdad de oportunidades y enseña el upcycling, el arte de hacer algo nuevo con lo viejo. Actualmente es cortejada por el mundo del lujo que necesita pulir su imagen y realiza colaboraciones. Sin turistas, París se convirtió en un desierto. El Boulevard Hossmann, centro del consumo de productos de moda, espanta. Pero esta situación no desanima a las galerías Lafayette, que le destinaron a la casa una inmensa esquina en el piso más lujoso del almacén. La mayoría de las personas se sorprenden al saber que en realidad fueron los estudiantes quienes hicieron esto en tan solo un año. Como de todas maneras hay prejuicios muy fuertes en la moda, esto es muy pertinente aquí, en este universo silencioso pero acogedor. Estas prendas no están a la venta, es una operación de seducción para sensibilizar al público ante los beneficios de la moda sostenible. Para nosotros, en todo caso, no se trata de pensar si hay o no que hacerlo, es que ya no tendremos la opción, es absolutamente necesario involucrarse en este tipo de iniciativas. Pero hay que hacerlo con humildad, porque la moda no se cambia en un mes o en un año. También es necesario ser capaces de explicar que esto pasa por etapas, es una transición. Aunque las prendas parecen exuberantes, incluso un poco desordenadas, esto no significa que no hayan sido concebidas bajo la mayor reflexión. Es un atuendo que se compone de dos piezas, además de los accesorios de cuero. Es un vestido holgado y con la misma tela hice un durac, que bordea a mano, que se ve por detrás. En fin, me parece que al ponerse este vestido uno se siente más... Quiero que las personas se sientan mejor con eso, es una cuestión de aspecto. El durac, la cola del vestido, todo eso es una prenda, un poco como una armadura mental. El durac, esa pañoleta que se convirtió en el accesorio de moda imprescindible de las estrellas de rap, Luigi la utiliza de todas las maneras posibles. Esta pieza en realidad salió de una cortina, una cortina que recuperamos en la casa 93. A eso quisimos integrarle varios bolsillos, un poco por todas partes, un collar bolsillo, un bolsillo sujetador y el bolsillo en la cintura, junto a los muslos. También queríamos que fuera algo con lo que se pudiera bailar fácilmente. ¿El origen de la historia? Nadine González, estilista, creó en Río una escuela de moda gratuita para los jóvenes de las favelas, con el fin de permitirles acceder al mercado laboral. Ese fue el modelo que adaptó para Francia. Es una cartera prácticamente reciclada, porque la hice con una malla de construcción que recogí de la calle. La recorté con la forma que me convenía y luego recuperé jirones de cuero, que ya habíamos utilizado en otros eventos. En la moda siempre hay demasiado desperdicio, a pesar de que muchas cosas pueden reutilizarse y nos pueden servir en la vida cotidiana. Yo realmente quería hacer un gran trabajo de bordado, es decir, personalizar las piezas, porque eso también es hacer upcycling. Y les añadí estas pequeñas cadenas y estos pequeños ojales quebrados con el fin de darle un poco de movimiento a la figura. A los distribuidores también les interesa la casa. La Godout, mecenas de la escuela, le pidió a los alumnos que revisaran sus archivos a partir de sus remanentes. Yo trabajé sobre los años 50, entonces realmente quería obtener esa cintura marcada y esa falda bastante voluminosa que recordara un poco. Un nuevo look de Christian Dior. Por eso pensé que lo mejor sería hacer una crinolina y hacerla yo misma para aprender. Yo escogí el tema 2030 porque me parecía muy interesante imaginar el futuro. Creé mi propia chaqueta con los envoltorios de todo lo que no se había vendido de la Godout. Utilicé un suéter que recorté, me gusta mucho el efecto transparente que le añadió. Realmente se pueden ver todos los envoltorios que hay en el interior. Además, eso hace que por dentro sea suave, porque es un suéter. Otro padrino, Louis Vuitton, le propuso a los estudiantes imaginar un objeto que encarnara una función ambiental y fuera socialmente responsable. Así, nació un anillo antiveneno para permitirle a las jóvenes detectar posibles drogas vertidas en sus bebidas durante las noches de fiesta. El anillo existe, pero desafortunadamente no el antídoto. También surgió un poncho con múltiples bolsillos, atractivo porque está lleno de objetos recuperados. Un estuche evocativo, perfumado con un aroma íntimo para luchar contra las crisis de ansiedad. ¿Y qué ocurre con los exalumnos al salir de la Casa 93? Qatar Laofi continuó con sus proyectos personales en el diseño de prendas, la danza y la fotografía. Y luego fue contactada por la cadena Kugir para crear una colección cápsula para la marca Champignon. El colectivo es algo que hace parte del futuro y que debe hacer parte de él. Hay que pensar que es necesario dejar de hacer todo de manera superficial. Hay que hablar sobre las cosas a profundidad. No solo vender sueños, sino animar a los jóvenes a que actúen por ellos mismos, a que digan lo que piensan. En realidad, inspirar a los jóvenes es darles poder. Por ejemplo, yo recibí comentarios sobre mi proyecto con Champignon y las personas me dijeron, nos inspiras, estamos orgullosos tan solo de ver que alguien, una joven así, haya llegado hasta donde quería llegar. Eso también nos da fuerza y es también así como podemos actuar sobre nuestro entorno y hacer algo por el mundo. Qatar Laofi tiene 21 años. Para ella y para nosotros, el mundo de mañana es el de hoy. El de hoy. Tres. 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 Y zinc. Tres. Tres.